No pienso denunciar porque, como dije también en el informante, yo soy obispo vicario apostólico de Aysén. Estoy siempre a disposición de las decisiones que tome el Papa. Entonces, algunos lo tomaron como un acto de orgullo, de soberbia. Todo lo contrario, es un acto de profunda humildad decir, aquí estoy. Las decisiones que tomen sobre mi persona, estoy siempre disponible, como siempre lo he estado. Gracias.